Hola Sol, buen día, bienvenida. Buen día, muchas gracias. Sol, ¿cómo se encuentra hoy Grupo Betania? El Grupo Betania hoy se encuentra muy bien. Tenemos en la actualidad siete desarrollos, cuatro de los cuales están en Nueva Córdoba. Tenemos en General Paz, tenemos en Antagracia y en Valle Escondido. ¿La principal apuesta? ¿Distrito, sin lugar a dudas? Sin lugar a dudas, distrito. Así es. Es un proyecto del cual yo estoy enamorada realmente porque es un proyecto con muchísimo diseño en una ubicación espectacular cerca de la ciudad universitaria. Son tres torres diseñadas por el arquitecto Gastón Atelman. Así que la verdad que es una apuesta importante de nuestro grupo. ¿Qué tiene de distinto el resto de los emprendimientos que venían haciendo? Lo que tiene de distinto son los gestos arquitectónicos que podemos encontrar ahí. O sea, primero un corazón de manzana impresionante que hace que las tres torres tengan y compartan este verde inigualable en Nueva Córdoba que es tan requerido. Bueno, vos sabrás, después de la pandemia, todo lo que es verde y todo lo que es esparcimiento ha tenido mucha importancia. Entonces, bueno. Y son estas tres torres que están ubicadas, no están pegadas como la mayoría de los edificios de Nueva Córdoba. O sea, pues son tres torres, entonces te da un cierto espacio, una cierta... No sentir que estás hacinado en Nueva Córdoba, sino que tenés un lindo espacio para compartir y disfrutar. ¿Sigue siendo la zona de mayor atractivo para ustedes Nueva Córdoba? Sin duda. Nueva Córdoba es una burbuja dentro de lo que es, digamos, el mercado inmobiliario. Realmente, a todo nivel, porque tenés conectividad por todos lados, la movida universitaria se encuentra ahí, tenés polos gastronómicos muy cerca, bueno, sabés todo lo que es la zona de Güemes, que hoy es una zona de entretenimiento inigualable. ¿Qué perfil de cliente vos creés que se va a enfocar en distrito? ¿Inversor, usuario final, un mix? En general, yo creo que va a ser un mix. ¿Ustedes trabajan con una base de inversores importante, normalmente? Exactamente. Que apalancan gran parte de la inversión. De la inversión, exactamente. Pero sí se va a dar un mix, porque son departamentos tan lindos que también el mismo inversor a veces lo usa, lo tiene como usuario final a la unidad, así que yo creo que va a haber un mix. O sea, que vos creés que Nueva Córdoba es la zona para seguir creciendo. Yo creo que sí, yo creo que sí, es una zona muy, bueno, muy requerida por gente tanto de Córdoba como de, nada, distintos lugares de la provincia o del país que mandan sus hijos a estudiar. Entonces, bueno, tienen la ciudad universitaria cerca, saben que están cerca del patio Olmos, o sea, hay zonas que siempre van a ser como zonas valientes. ¿Cómo es la experiencia de Valle Escondido? La experiencia de Valle Escondido fue una experiencia distinta para nosotros, porque bueno, nada. ¿Es la primera vez que desembarcan en esa zona? En Valle Escondido sí, en zona norte sí. Con Green Park. Exactamente. Bueno, fue una experiencia, es una experiencia realmente linda, porque es otro tipo de producto, entonces bueno, te lleva a pensar o generar un negocio distinto. Ese sí es, yo te diría, más para usuarios finales. Tiene los mejores amenities, digamos, de la zona, con pileta climatizada, con pileta exterior, con un zoom divino y de dos pisos que está realmente diseñado con un nivel distinto. Veníamos nosotros con la experiencia ya del edificio que habíamos hecho en Punta del Este, en el cual también le quisimos agregar ese plus de tener un zoom distinto. No sé, tendrías que, vos lo conoces, hay que vivirlo, hay que ver las imágenes o visitarlo para darte cuenta de lo que yo te digo, que realmente es una calidad distinta, distinta a lo que el cordobés promedio está acostumbrado. ¿Están analizando el desembarco en algún otro país? ¿Hacer replicar algo de Punta del Este hoy por ahí se está mirando mucho para agua y analizan o no? No hemos analizado, por el momento, digamos, no tenemos en vista algo cercano a eso. Pero sí, siempre está en nuestro corazón, siempre está Uruguay, Montevideo es lindo y demás, pero no tenemos ningún proyecto, digamos, a corto plazo para hacer nada por allí. ¿Y a corto plazo, aparte de distrito? Bueno, a corto plazo, bueno, en la actualidad, como te dije, tenemos siete proyectos. Entonces, a corto plazo estaríamos pensando lanzar otro edificio más, también en Nueva Córdoba, en lo que es la ex Darcy. En la avenida Vélez Sárfil. Exactamente, en Vélez Sárfil y tenemos Obispo Terejo. Sí, sí, sí. Ese sería nuestro próximo lanzamiento que creemos que iba a ser para el próximo año, porque hoy tenemos varios proyectos y varias cosas a concretar. O sea que este año de entregas no hay. Este año estaría la entrega del edificio Betaño Urbano, que es ese de Vélez Sárfil. Vamos a empezar a entregar la cuarta torre de Green Park y vamos a empezar a entregar también las pircas en Alta Gracia. Yo soy vecino Barrio General Paz, están desarrollando en la avenida 24 de Septiembre. Exactamente, Green Life 2. ¿Y cómo viene eso? Se viene muy bien. También estamos en la instancia de ella desarrollar un departamento modelo para poder mostrar la calidad con la que estamos trabajando ahí. Pero bueno, es un edificio hermoso también. Así que estamos muy contentos. Sol, se vienen las elecciones municipales. Sí. Betaña es una de las empresas más reconocidas, de mayor trayectoria en Córdoba. ¿Cómo te imaginás la relación, ustedes desarrollistas, con la nueva gestión municipal? Yo creo que bien, yo creo que bien. Es una cuestión simplemente de sentarse y conversar ciertos criterios que podríamos cambiar o mejorar, pero creo que vamos a estar bien. ¿Afecta mucho la coyuntura económica? ¿Cómo está el nivel de ventas? El nivel de ventas en Betaña está bien. No, por supuesto, como en las mejores épocas, pero hemos sorteado hasta ahora un muy buen año. Estamos preparados. Igualmente tenemos una empresa con finanzas sólidas y demás. Entonces estamos preparados para cualquier tipo de coyuntura que pueda venir. Es una devaluación, cualquier tipo de opciones que se nos presenten en este escenario tan volátil que estamos viviendo hoy, tanto político como económico. Así que, pero estamos preparados. ¿Están apuntando un poco al campo, que por ahí no tenían una penetración muy importante? Estamos apuntando al campo, como dentro de otros públicos que estamos apuntando, pero sí, bueno, lamentablemente el campo hoy está teniendo un presente difícil también, como el resto de los sectores, sumado a la sequía y demás. Pero creo que es un público que, bueno, sabemos que vivimos en una provincia que es pujante por toda esta gente. Sí, 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 sí. Un sector interesante para ustedes. Un nicho donde quieren crecer. Totalmente, totalmente. Sol, la última. Sí. ¿El ladrillo sigue siendo el mejor resguardo de inversión? Sin duda, yo creo que sin duda. Ante este escenario inflacionario, yo creo que sin duda el ladrillo es y va a ser siempre un buen lugar donde recurrir. ¿Cómo te imaginas Grupo Betania de acá a 10 años? Guau, qué pregunta. Creciendo, creciendo porque somos gente joven que estamos apostando por, bueno, por un país que, bueno, vos sabes, el empresario es optimista al 100%. Si no, no seguirías invirtiendo, si no, no seguirías. Así que creo que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo. Si me tenés que marcar tres atributos para que yo decida elegir comprar un producto de Betania. Tres. ¿Cuál es de eso? Confianza, confianza y confianza. Somos una empresa confiable. Si te decimos que te vamos a entregar un producto, te lo vamos a entregar. Si decimos que vamos a estar en un plazo determinado, te lo vamos a dar en ese plazo. Nosotros morimos y matamos por eso, por cumplir nuestros compromisos. Gracias por venir, Sol. Muchas gracias a vos por invitarme.